Yo solamente quiero hacer una reflexión y es muy lamentable. ¿Con qué objeto, senadora? De orden, moción de orden. Adelante. Quisiera hacer una reflexión y lo digo de verdad con todo respeto. Ustedes representan a millones de mexicanos. Esa no es una moción de orden, senadora. Sí, sí, lo estoy fundamentando. Continúe y espero su moción de orden. Ustedes representan a millones de mexicanos y nosotros también. Y lo digo de verdad porque yo tengo varias legislaturas de compartir con muchos de los que están aquí. Es muy lamentable que quieran que se cierre el micrófono de los legisladores, porque nosotros representamos a millones de mexicanos. Permítame, presidente, tengo 24 segundos. Pero no está usando el objeto que solicitó. La mesa directiva argumentó que no se podía, porque se había concluido el tiempo, hacer las preguntas y respuestas. Y en ninguna parte, ni de la ley, ni del reglamento, ni del reglamentillo, dice eso. Lo digo con todo respeto, no puede ser así. Porque estamos hablando entre pares y estamos hablando entre gente que representa a millones de mexicanos. Entonces, argumentar algo que no está en nuestra norma me parece absolutamente lastimoso.